¿Juegar al modo historia? Sí, hay modo historia. Es decir, no quiero spoilearme, pues... No te vas a spoilear el Dragon Ball, lo que te... O sea, Goku muere y le resultan 20 veces. Spoiler. Está, tiene algún hijo por ahí. La típica. Se saca el carnet, no sé si estará aquí. Claro que hay que... Pero no me quiero spoilear, gente, de verdad. Vos veis a spoilear el punto Dragon Ball a estas alturas.